El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo Recuerda su adolescencia Loca por la chiquita Que con su dulce no perdía Hizo en su alma coquilla Y lo llevó de impacencia No sé si el amor Lo que sentía por ti Pero te juro que yo Aquí en su pecho Sentí el cuerpo de su corazón El Espíritu Santo Ya el fin llegó el día Nos fuiste su día Se casa contiene el soñón Porque siempre te ha querido Te quiere y te piensa que te Como pasa el agua del río Que va a la mar El tiempo pasa volando Atrás echó la mirada Y alucinó recordando Y una niña enamorada Con la que estuvo estudiando Quedé confesar Que por estar junto a ti Llegó a la universidad Soñando poderlo partir Y una sinnatura De amar Y al fin llegó el día Nos fuiste su vida Se casa contiene el soñón Porque siempre te ha querido Te quiere y te piensa que te ¡Gracias!